En el centro del cercado de Lima, en el centro de Lima Ahí está, ahí voy, ahí voy Ahora, hazme No te vayas, no me dejes Quédate contigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir, si tú te vas Venga, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú lo sabes, yo te quiero aquí conmigo Venga, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me guayas, te quiero aquí conmigo ¡Elegente! ¡No, no, no, no! No, 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 por favor no, no, de pasión por amor Eres tu ilusión, mi vida enterará No, 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 no me vayas, te lo pido, por favor no, no, no Eres tu la que me llena de pasión, oh, no, eres tu ilusión, mi vida enterará Mi vida enterará No, 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 no No, 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 no. Venga, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, si quiero te quiero conmigo. Baby, tú no sabes, yo me quiero aquí conmigo. Venga, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me pasas, te quiero aquí conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor No, no, eres tú ya que me quieras de pasión No, no, eres tú mi luz, mi vida eterna No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión No, no, eres tú mi luz, mi vida eterna Mi vida eterna Mi vida eterna Eres, eres tú Yo te amo, yo te amo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Gorda Una ritz Chicoso va a pagar Vamos, muchachos Saludito para mi buen amigo Para la gentita buena de Independencia